Márchate por favor, olvídate que existo, ya no quiero tu compasión Márchate por favor, olvídate que existo, ya no quiero tu compasión Ya no quiero sufrir más ¡Ey! 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 ¡Ecuador! ¡Para el mundo! ¡Fuelve! ¡La mano internacional! ¡Uf! ¡Uf! ¡Al sur de la chicha! ¡No es el barrio! ¡No es el barrio! ¡Solo para ti! ¡Que te lo! Tu traición abandona el amor, y para mí ya no vales nada Te amaba y ese amor se acabó No quiero volver, compréndeme Me engañaste, si a mí me duele Espero olvidarte Llega el momento en que más te necesité No estuviste a mi lado Llega el momento en que más te necesité No estuviste a mi lado Márchate por favor, olvídate que existo Ya no quiero tu compasión Márchate por favor, olvídate que existo Ya no quiero tu compasión Ya no quiero sufrir más Y si te vas Vete Márchate Y que te vaya bien Uchi Moami Márchate por favor, olvídate que existo Tu inspiración Propios Atalí Y los del barrio Jujú Con puro corazón Márchate por favor, olvídate que existo Y para mí ya no vales nada Te amaba y ese amor se acabó No quiero volver, compréndeme Me engañaste, si a mí me duele Espero olvidarte, espero olvidarte Llega el momento en que más te necesité No estuviste a mi lado Llega el momento en que más te necesité No estuviste a mi lado Márchate por favor, olvídate que existo Ya no quiero tu compasión Márchate por favor, olvídate que existo Ya no quiero tu compasión Ya no quiero sufrir más Márchate por favor, olvídate que existo Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor Perdóname Porque ese corazón Se enamoró de otro que Soy honesto con ella, también contigo A ella, yo la quiero Ya no quiero sufrir más Soy honesto con ella, también contigo A ella, yo la quiero A ella, yo la quiero Y a mí me ha olvidado Perdóname por favor, porque suerte es tanto dolor Culpable yo no soy Culpable yo no soy Con cariño Con cariño Con cariño Allá para Lilian Cruzita con cariño Perdóname por favor, perdóname por favor Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor Perdóname Perdóname, te pido por favor Porque ese corazón Se enamoró de otro querer Soy honesto con ella, también contigo A ella, yo la quiero Y a mí me ha olvidado Soy honesto con ella, también contigo A ella, yo la quiero Y a mí me ha olvidado Perdóname por favor por causarte tanto dolor Culpable yo no soy, culpable es mi corazón Perdóname por favor por causarte tanto dolor Culpable yo no soy, culpable es mi corazón Con los clásicos de oro Solo para ti Soy mi amor de los cielos Por favor ayúdame Ella se ve y yo llorándome quedé Mi sol, mi luna llena para mi vida Subiendo estoy, me falta tu calor Mi noche es mi razón Me emborracho más cada día Tratando de olvidar tu partida Pero no puedo dejar de amarte Es imposible olvidarte Papi gente linda de Río Bamba Cebichería Cebichería Ay vida Con cariño Cerenón Señor de los cielos Por favor ayúdame Ella se ve y yo llorándome quedé Ella se ve y yo llorándome quedé Mi sol, mi luna llena para mi vida Subiendo estoy, me falta tu calor Mi noche es mi corazón Me emborracho más cada día Tratando de olvidar tu partida Pero no puedo dejar de amarte Es imposible olvidarte Avanza La cruz San Juanera Pelonismo en barrio Sonido clima Pensaba que con el tiempo te olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí Te has olvidado Tal vez ya no importa Que estés sufriendo Que me brote el llanto Que me brote el llanto Pensando en ti En ti Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Para Nueva York ¡España! Que me rodea alto pensando en ti, en ti Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo ¡Ecuador! ¡Vuelve! ¡La base internacional! ¡Oye! ¡Federón! ¡Uf, uf! ¡Azú, Verandría! ¡Los del Padreón! Mando por vos, de los recuerdos De los recuerdos, de nuestro amor Besos de amazos, de enamorados Con ilusiones, puras del alma Y hoy no estás, no es junto a mí Recibí sin perdonar Después de amarte así No me quedo sin tu amor No, no, no Por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo No es tan bonito, no puedo olvidarlos Y solo son nostalgias del pasado Por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo No es tan bonito, no puedo olvidarlos Y solo son nostalgias del pasado Mirando por vos, de los recuerdos Bellos recuerdos, de nuestro amor Besos de abrazos, de enamorados Con ilusiones, puras del alma Y hoy no estás, no es junto a mí Es vivir sin olvidar Después de amarte así Hoy me quedo sin tu amor No, no, no Por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo Fue tan bonito, no puedo olvidarlos Y solo son nostalgias del pasado Por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo Fue tan bonito, no puedo olvidarlos Y solo son nostalgias del pasado Que bonito Mi gente linda Con mucho cariño De Ciambato Para el Ecuador Y el mundo entero Con mucho cariño Quinita, dígalo Con la garantía de crema Sonido Sonido espectacular Sételo Y disfrútalo ¡Ey, chile, compadre! ¡A bailar! ¡Y con la bendición de Dios! ¡Una vez más! ¡Vuelve! ¡La madre internacional! ¡Oye! ¡Para ti! ¡Ju, ju! ¡A eso fue la cumbia! ¡Los el barrio! ¡Cómo! ¡Los el barrio! ¿Por qué te vas sin decirme adiós? Sin darme siquiera Por mi explicación Nunca imaginé Que te vas a unir Porque tú conmigo Eras muy feliz Eras muy feliz Y si me olvidas Y si me olvidas Sin otros brazos Nunca serás feliz Mientras el alma Echa pedazos Porque te harás sufrir Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Música Música Hoy que te vas Sin otros brazos Nunca serás feliz Tendrás el alma Echa pedazos Porque te harán sufrir Nadie te amará Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Música Esta vida que yo llevo Ya no es vida Esta vida que yo llevo Ya no es vida Súpergido en la bebida Lloro por quererte tanto Súpergido en la bebida Lloro por quererte tanto Sufro por amarte tanto Ya no siento las caricias De tus manos Ya no siento la dulzura De tus labios Solo siento las caricias De un vaso de cerveza Solo siento la dulzura De un vaso de cerveza De un vaso de cerveza Esta vida que yo llevo Ya no es vida Échale, compadre Échale, 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 échale Esta vida que yo llevo Ya no es vida Esta vida que yo llevo Ya no es vida Súpergido en la bebida Lloro por quererte tanto Súpergido en la bebida Lloro por quererte tanto Lloro por quererte tanto Quinta San Jerónimo Río Bota, Ecuador Lloro por quererte tanto Ya no siento las caricias De tus manos Ya no siento la dulzura De tus labios Solo siento las caricias De un vaso de cerveza Solo siento la dulzura De un vaso de cerveza De un vaso de cerveza Con amor Y que viva el Ecuador ¡Ahí!